Los minipisos tienen muchísimo potencial. Y no hablo de los minipisos cualquiera, hablo de los de la liga más baja, de los zulos, los oficialmente zulos. Te voy a enseñar el proyecto de un minipiso que este tiene la insignia de zulo oficial, pero que al final no nos quedamos por un motivo. Pero el proyecto está hecho. Desde hace ya un tiempo estoy bastante obsesionado con los minipisos, porque creo que tienen muchísimo potencial y no se están explotando como se debería. Y básicamente quiero lo que nadie quiere. Y en esta búsqueda, pues al final encontramos algo que nos encajaba. Algo que dijimos, este es mi zulo ideal. Este es el zulo que yo quiero para mi vida. Y como me dejé llevar por las emociones al encontrar mi zulo ideal, pues no guardé las imágenes. Las imágenes de estas que le das botón derecho a guardar, pues no las guardé. Fue un error. Pero, no obstante, cuando fuimos a ver el zulo, el agente nos trajo una hoja de papel con las fotos. Que yo en su momento dije, pero ¿para qué nos trae esto? Si habiendo todo digital, ¿para qué trae esto? Pues mira, mira como lo agradezco. Aquí está el zulo. Aquí está mi amor. A ver, lo he escaneado y he retocado un poco la imagen para que los pliegues ocultarlos un poco, pero bueno, no he podido salvar mucho. Pero igualmente te harás bastante a la idea de lo que estamos hablando en cuanto a zulo. Esto es el plano original que el agente inmobiliario nos trajo. Consta de 28 metros cuadrados y está separado por un tabique, nada más entrar, que eso sería la separación de la habitación y la zona de living room, la zona de estar con la cocina y luego el baño. En esta foto tenemos la foto de la cocina más al detalle. Aquí, cómo se ve la entrada desde otro punto de vista y se puede ver que por lo menos es bastante luminosa. Y aquí está el baño, que obviamente está todo muy apretado hasta el punto que te sientes que tienes que hacer una yen cama para ducharte. Pero bueno, es lo que tienen estos pisos. Esta imagen no sé si es para vender o para asustar. Es básicamente lo que entraría en el manual de todo buen secuestrador que tiene que tener en su zulo. Pues esto lo cumple todo a rajatabla. Y aquí, bueno, una vista desde la esquina que estamos viendo en la imagen anterior de la luminosidad que tiene esa zona. Como has visto, el piso es chungo de la hostia. Pero es lo que buscamos, porque así tenemos margen para aportar valor. Así que bueno, una vez más o menos lo teníamos decidido, nos pusimos con el proyecto con la optimización de espacios, planos y renders. Renders sobre todo porque queríamos enseñarle al propietario cómo iba a cambiar su zulo. Iba a pasar de un zulo de secuestradores a una vivienda de alta demanda. Aquí tenemos el plano original pasado a limpio, ya que lo que nos pasaron era un poco extraño y tuvimos que, según las medidas, pasarlo a limpio. Aquí tenemos la redistribución de espacios. Como puedes ver, ha cambiado todo y lo hemos hecho todo muy diáfano, porque en un sitio tan pequeño, prima bastante que te sientas que no estás en una caja, básicamente. Entonces hemos sacrificado la zona del lavabo, la hemos dividido, hemos hecho una cocina más pequeña, más optimizada, porque para quien va, no va a usar mucho la cocina. Y la zona de dormir, comer y zona de estar, la hemos hecho toda junta en el plano. Aquí puedes ver un poco más elaborado cómo está distribuido todo. Esto sería lo que es la cama en un módulo específico, lo que es el váter, la cocina, la ducha con el lavamanos y lo que es el sofá y aquí un mueble que también sirve de, entre comillas, zona de sentarte. Aquí iría la lavadora y aquí una mesa de estudio y para comer, que se puede mover y con unas sillas que están guardadas puedes invitar a más gente. Esto ha sido la parte técnica. Ahora te voy a enseñar la parte de los renders, que es mi favorita. Hemos hecho dos tipos de renders, de noche y de día, para que se vea un poco la distribución de luces y cómo afectaría también durante el día la luz del día. Esta imagen es de noche con las luces encendidas. Como puedes ver, es todo bastante de estilo minimalista y colores claros. La cama y la zona de dormir está separada con este módulo básicamente para hacer sentir al que va a vivir que no está durmiendo donde come ni come donde duerme. Aquí puedes ver más al detalle ese módulo, la puerta de entrada y aquí desde la cama. Como puedes ver, la cortina está aquí, la corres y la idea es que tiene que ir una cortina blanca porque va a ir un proyector y puedes tener como dos teles. Para si una persona está viendo la tele o está trabajando, la otra persona que quiere dormir se puede poner la tele en el módulo. Esto es la parte de lo que sería el salón de día. Aquí está la zona de la ducha y este módulo es para guardar la lavadora y también de ropero. Esto es la cocina, muy minimalista y básica. Quien va a vivir en un piso de estos, para lo que lo estamos enfocando, no van a estar cocinando callos ni guisos complejos. Básicamente van a tirar más de aplicaciones de envío a domicilio y van a comer todo el día por ahí. Desgraciadamente no nos acabamos quedando este piso porque a pesar de que la zona era idílica, ese barrio o por lo menos donde estaba ese piso era un lugar bastante conflictivo. Era una calle que daba un poco de miedo, la verdad. Entonces invertir tanto dinero en un sitio donde estaba en esa zona nos echamos para atrás al final. Y ahora viene la parte resumida del negocio. Ya que, ¿qué sentido tiene gastarse tanto dinero en un zulo así? Que por cierto, si te está gustando este vídeo te animo a que te suscribas y comentes las dudas que puedas tener u opiniones para que abramos debate ya que siempre es muy interesante ver diferentes puntos de vista o formas de pensar diferentes. El modelo es muy simple. Es alquilar para realquilar y realquilar a gente que viene por periodos de tiempo muy cortos. Y no es el modelo de alquiler turístico. Es para gente que viene entre un mes y cinco meses. Esta gente no tiene opciones. Cuando viene aquí no tiene opciones. Solo tiene alquiler diario de licencia turística o alquiler de hotel. Y esta gente busca sentirse en un apartamento. Busca sentirse en su casa. Entonces, como vamos un poco al nicho de la gente que viaja sola por trabajo, etcétera, pues estos apartamentos encajan muy bien en ese tipo de demandante. Que es básicamente parejas o gente que trabaja que los envía a empresas y todo eso. No quiero liarme con esta parte y ponerme muy técnico y muy al detalle porque si no será un vídeo muy denso. Así que dejaré esta parte para un vídeo futuro en el cual ahí sí que te explicaré mejor cuál es la idea, por qué lo hacemos y sobre todo a quién vamos. ¿A quién va dirigido este tipo de zulos reformados? Zulos, que ya no son tan zulos. Y nada más. Así que espero haberte inspirado, haberte motivado o por lo menos haberte aportado valor y nos vemos en los próximos vídeos.